Si vienes a Kuwai desde 1970, conoces este lugar. ¿O sabes de alguien que trabajó aquí? No hay nadie que no sea fanático de este lugar. Es toda una institución en la isla. Ha cambiado mucho de dueños. Y los dueños actuales trabajan aquí desde el 95. Lo compraron en el 2007. Este es el Hanali Dolphin. Ajiob asiático con kabob vegetariano. El Dolphin es un favorito local. Patas de cangrejo Kuley. Celebramos todo aquí desde niños. El pescado más fresco de Hawái. Y los dueños Douglas y Beatrice Allen son los mejores cuando se trata de pesca especial. Algunas secciones del lugar nunca han cambiado. Agregamos un sushi bar y un mercado de pescados. Y el chef Nifay Takanaka cocina todo lo que sea pesca. Teriyaki aji con arroz. Tienes que probar el teriyaki de atún. Es la especialidad de la casa. Se cocina quedando rosa al centro. No todo se cueza igual. La cantidad correcta de salsa teriyaki para no perder el sabor del pescado. Bien, chef. Quiero conocer la receta que todos han probado a través de la historia de este lugar. Cuéntame sobre la salsa teriyaki. Hagámosla. Agrego aceite, algo de ajo. Muchos trozos de ajo. ¿Y es la receta original de siempre? ¿Tú la aprendiste? Claro, sí, desde 1970. Agrego vino, de cereza, agua, salsa de soya. No quieres solo agua revuelta cuando la sirves en la mesa. Azúcar blanca. Azúcar morena. Pimienta blanca. Jengibre. Mucho jengibre. Y algunas cebollas verdes. ¿Delante cuánto tiempo se cocina, chef? 30 minutos. Tenemos la misma calidad aquí que en todos los rollos de sushi. Así es. Y hagamos esto para el teriyaki aji. Sí, señor. Bien. Va en porciones de 220 gramos. ¿En cuánto estará en la marinada? Seis horas. Quiero más de esto. ¿No quieres que se marine tanto como para perder el sabor del atún? Sí. Pero lo suficiente para que se note. Por supuesto. Asado. Término medio. Es tan simple y sencillo como se ve. Limón y... Es con mantequilla derretida. Está salteada. A eso me refiero. ¿No hay salsa teriyaki para acompañarlo? Claro que no. Me mata sin eso. Sigamos con la mantequilla derretida. Cuando lo corto, está perfectamente cocido. En verdad está frío al centro. Justo como me gusta. Algo de arroz. Y la mantequilla. Le da el toque salado. Así es, por completo. Un poco de grasa. Así es como se hace, amigo mío. No estabas mintiendo. Yo no lo habría hecho. Es delicioso. Eso me agrada. No tomaste esta gran pieza de pescado y lo forzaste con el ají de la marinada. Sin dudarlo, tienes el sabor del pescado. Ya sé por qué ha estado en el menú desde siempre. Bien hecho. Muchas gracias. Teriyaki ají up. Cocido a la perfección, sazonado y con la suavidad jugosa interna. No creo que requiera mantequilla. Sí es perfecto, pero la mantequilla le da un extra especial. ¿Qué prefieres del menú? Teriyaki ají. Es muy sabroso. ¿Y qué tal tú? Me gusta el sushi. ¿Es el rey del sushi en esta área? El mercado de pescado y el sushi bar son lo mejor. No es un mercado de diario. No. ¿Traen todo el pescado y lo parten? Correcto. Pesa como 90 kilogramos ají local. Aleta amarilla. Aleta amarilla. Soy veloz. Es un monstruo. Pero lo hacen más pequeño para este clásico hawaiano. Dos tazones poke de aguacate. Son los mejores tazones poke que he visto en toda mi vida. La mezcla perfecta de especias, pescado fresco y arroz. Si te gusta el aguacate, este es tu platillo. ¿Por qué no lo cortas? Jared es el mejor cortador que tenemos aquí. Es mucho mejor que yo. Para ese monstruo de 90 kilos, ¿en cuánto lo terminarán? Dos o tres minutos. ¿Bromeas? Casi digo horas. ¿Por qué Jared no usa una capa como Superman? Lo corta como mantequilla. Ya que procesamos el ají, estamos listos para preparar el platillo poke de aguacate. Bien, chef. Veamos. Aguacate, cebolla blanca, algo de espárragos de mar. Bien crujiente, con un toque de sal. Y ahora un poco de nuez moscada, cebolla verde y algo de sal hawaiana. Tan fresco como llegó. Wasabi aioli encima y algo de salsa unagi. Puede ser para llevar, lo pueden comprar en el mercado. Así es. Pueden comprar en el bar del sushi o pedirlo para su mesa. Lo encuentran donde sea. Todos se dan cuenta. Cuando comes poke en Hawái, son como la noche y el día en el resto del mundo. No se enorgullece nuestra pesca local. Seguro. Lo crujiente del espárrago marino, lo suave del aguacate, lo fuerte de la cebolla, con la suavidad y cremosidad del ají. Y ¿sabes qué es lo otro que destaca? Mientras lo muerdes, tienes la textura suave y la explosión de sal. Es la mejor sal local. No puedo comer tan rápido. Qué bueno que te gustó. ¿Gustarme? Dame la jonjolí. Claro que sí. Solo me pregunto, cuando la gente entra, ¿le das una muestra como esta? Sí, le damos una pequeña probada. No me hubieras dicho, amigo. Dame más palillos. Los que necesites, mi amigo. Está increíble. Tazón poke ají de aguacate, mesa 7. Delicioso. Cometí el error de comer ají muy rápido. Los sabores son increíbles. El wasabi te da como un golpe. Hay mucho poke en la isla. Como lo preparan, marca la diferencia. Es un estilo local, tipo familiar. La única manera de que sea fresco es comerlo en el bar. Así es, tú entiendes. Aquí tiene su platillo. Si me preguntan dónde ir cuando estoy en Kauai, digo Dolphin. Es legendario. Estás en el paraíso. Es un hecho. Cuando pasé por primera vez, me pregunté si era un lugar turístico. Viendo el mercado atrás, no muchos turistas buscan pescado fresco. Después de dos días, es un recuerdo oloroso. Sí, así es. Pero al entrar aquí y ver todos los detalles, se ve muy bien. Muchas gracias. Agradable. Gracias. 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 Gracias.